El Apechao En la vida quieren verme sufrir Si doy un paso adelante quieren alarme me quieren hundir A ellos les duele cuando Dios se pone en la mano lo que te tocó Ellos no entienden que la vuelta se dio bacana y fue gracias a Dios A ellos les duele cuando Dios se pone en la mano lo que te tocó Ellos no entienden que la vuelta se fue bacana y fue gracias a Dios Oye Farro, gracias a Dios Dímelo Apechao Que la gloria de papadilla 1, 2, 6, 7 Oye la vuelta de Dios Me llora como a nadie Ahora me llama, ahora me dice que soy tuyo Que no aportaba a mí, que soy un duro Pero tú eres que me hacía los conjuros Pa' que el camino claro se me pusiera oscuro A Dios le pido que me ayude a progresar Que me dé fuerza para poder nadar Contra la corriente de que me desea amar Que me prende vela negra pa' verme fracasar A ellos les duele cuando Dios se pone en la mano lo que te tocó Ellos no entienden que la vuelta se dio bacana y fue gracias a Dios A ellos les duele cuando Dios se pone en la mano lo que te tocó Ellos no entienden que la vuelta se fue bacana y fue gracias a Dios No te hagas el sordo que aquí no estamos adivinando No te hagas el sordo que aquí no estamos adivinando Tú supiste A ellos les duele cuando Dios se pone en la mano lo que te tocó Ellos no entienden que la vuelta se dio bacana y fue gracias a Dios A ellos les duele cuando Dios se pone en la mano lo que te tocó Ellos no entienden que la vuelta se fue bacana y fue gracias a Dios Maestro, que usted cree si le ponemos un poquito de velocidad a esto Se te llama el carburador ahí Vamos a subir a la revolución A ver si es verdad que yo son bravos 1, 2, 3, 1 FIEZ-A Bueno no me vengan tan duro como la rompe abusador Ya es Es un poco así Oye Pedro, el apechado Le dicen el apechado, rey sin ti Ponen pa' sol, ese 115 abusador. Deja la pisao, deja la pisao, deja la pisao. Va a acelerar. No le baje, no le baje. Fierta, fierta. Déjase la pisao. Quieto. Dime mierda, me fui en una. Uy. Que lo que tú dices, macaco. Ay, se pasó a tema, brother. Como en la vida me quieren ver sufrir. Si doy un paso adelante quieren jalarme, me quieren dir.